¿Alguna vez te has encontrado luchando con miedos o dudas inexplicables que parecen persistir en lo más profundo de tu mente? ¿O has experimentado momentos en los que tu conexión con tu fe se siente distante, dejándote espiritualmente sediento? Si es así, no estás solo. Estas experiencias, según las enseñanzas de San Padre Pío, pueden ser signos sutiles de una batalla espiritual que se libra dentro de nosotros. Hoy nos embarcamos en un viaje para explorar los matices del discernimiento espiritual, inspirándonos en las profundas percepciones de este reverenciado místico del siglo XX. Únete a nosotros mientras profundizamos en las profundidades del alma humana y aprendemos a reconocer y superar los desafíos planteados por los ataques espirituales. Juntos, descubramos el camino hacia el crecimiento espiritual y la iluminación. Antes de comenzar, asegurémonos de que estás completamente comprometido con nuestro contenido. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, nunca te perderás nuestros últimos videos. Pero espera, hay más. Si eres alguien a quien le gusta explorar temas intrigantes y participar en discusiones en tiempo real, tenemos una emocionante oportunidad para ti. Actualmente tenemos 20 lugares disponibles en nuestro exclusivo canal de Telegram. Aquí podrás conectar con personas afines que comparten tu curiosidad y pasión por explorar el mundo. En nuestro canal de Telegram tendrás la oportunidad de participar en discusiones en vivo, recibir actualizaciones instantáneas sobre nuevos descubrimientos y conectarte con entusiastas de todo el mundo. No te pierdas esta oportunidad. Consulta el enlace proporcionado en la descripción del video a continuación y asegura tu lugar en nuestro canal de Telegram hoy mismo. Número 10. La ansiedad y el miedo inexplicables se describen como posibles indicadores de un ataque espiritual en las enseñanzas de San Padre Pío. Estas emociones trascienden las preocupaciones racionales situacionales, lo que sugiere una influencia del ámbito espiritual. San Padre Pío creía que el diablo podría buscar sembrar miedo y ansiedad en los corazones de las personas, socavando así su fe y confianza en el amor y la protección de Dios. Tales emociones pueden ser abrumadoras, haciendo difícil que las personas se concentren, en la oración, la fe y el plan de Dios para sus vidas. Reconocer la ansiedad y el miedo inexplicables como posibles ataques espirituales es el primer paso para abordarlos y superarlos. San Padre Pío animaba a los creyentes a enfrentar estas emociones con confianza en Dios y confiando en su fuerza. A través de la oración, la meditación y buscando consejo espiritual, las personas pueden profundizar su conexión con Dios y encontrar paz y fuerza ante estos desafíos emocionales. Al reconocer la presencia de la guerra espiritual en estas emociones, las personas pueden navegar por aguas turbulentas y recuperar su compostura interior. En última instancia, el objetivo es superar estos ataques espirituales, fortaleciendo la fe y buscando protección divina, encontrando así consuelo y tranquilidad en medio de la adversidad. Número 9. La sequedad espiritual, como lo explicó San Padre Pío, se manifiesta como una sensación de ausencia o distancia de Dios, causando desánimo y agitación espiritual. Este estado se percibe como una forma de ataque espiritual, con el objetivo de crear un sentido de aislamiento y desconexión de la propia fe. San Padre Pío mismo experimentó períodos de sequedad espiritual, considerándolos como pruebas diseñadas para poner a prueba y fortalecer su fe. Durante episodios de sequedad espiritual, las personas pueden tener dificultades para participar en la oración, sentir la presencia de Dios o encontrar alegría en las prácticas espirituales. Para combatir esto, San Padre Pío abogaba por la perseverancia en la oración y mantener la confianza en el plan de Dios, incluso en medio de sentimientos de distancia. También se anima a buscar apoyo y orientación de un asesor espiritual o sacerdote en tales momentos. Aunque es un desafío, la sequedad espiritual puede llevar a un crecimiento espiritual profundo y un fortalecimiento de la fe. Al soportar estas pruebas con firmeza y buscar consuelo en la oración y la comunidad, las personas pueden superar la sequedad espiritual y salir espiritualmente fortalecidas. Reconocer la sequedad espiritual como un posible ataque espiritual sirve como un recordatorio para perseverar en la fe, incluso cuando la presencia de Dios se siente distante, confiando en que la gracia divina eventualmente iluminará el camino hacia adelante. Número 8. Los pensamientos negativos persistentes, según las enseñanzas de San Padre Pío, se reconocen como posibles signos de un ataque espiritual. Estos pensamientos a menudo giran en torno a sentimientos de indignidad, culpa o desesperación, socavando el sentido de autovaloración de uno y obstaculizando el progreso espiritual. San Padre Pío enfatizó la importancia de reconocer y abordar estos pensamientos negativos, considerando los obstáculos para el crecimiento espiritual. Estos insidiosos pensamientos pueden erosionar la confianza de una persona en el perdón y la gracia de Dios, lo que dificulta abrazar la esperanza y confiar en el amor divino. Para contrarrestar los pensamientos negativos persistentes, San Padre Pío recomendaba recurrir a la oración, los sacramentos y las prácticas espirituales. Estos actos de fe pueden brindar consuelo y sanación, ayudando a las personas a reemplazar los pensamientos negativos con afirmaciones de fe y confianza en la misericordia de Dios. A través de la reflexión en oración, buscando orientación de mentores espirituales y rodeándose de comunidades de apoyo, las personas pueden recuperar su bienestar mental y emocional. Número 7. La duda en la propia fe, como lo elucidó San Padre Pío, es considerada como un signo común de ataque espiritual. Esta duda puede manifestarse como cuestionamiento de creencias religiosas, la existencia de Dios o la propia valía. San Padre Pío reconoció el papel del diablo en sembrar la duda, con el objetivo de debilitar la confianza de las personas en Dios y erosionar los cimientos de su fe. Esta duda puede ser sutil e insidiosa, socavando gradualmente las convicciones espirituales de uno y dejándolas a la deriva. Para combatir la duda, San Padre Pío enfatizó la importancia de participar en un diálogo honesto con asesores espirituales conocedores, estudiar textos religiosos y buscar respuestas a preguntas y preocupaciones. Al enfrentar la duda directamente y reafirmar su compromiso con su fe, las personas pueden disipar la incertidumbre y fortalecer su resistencia espiritual. A través de la oración, la reflexión y la participación activa en una comunidad de fe solidaria, las personas pueden superar la duda y profundizar su conexión con Dios. Número 6. Las tentaciones intensas, como expuso San Padre Pío, no son simplemente impulsos fugaces o deseos pasajeros. Más bien, representan adversarios formidables en el camino espiritual. Estas tentaciones, a menudo insidiosas en su atracción, ejercen una fuerza potente que busca apartar a las personas del camino de la rectitud y llevarlas al abrazo del compromiso moral. Ya sea la tentación de engañar, sucumbir a la indulgencia material o abandonar los principios éticos, estas pruebas ponen a prueba el tejido mismo de la resistencia espiritual de uno. Las enseñanzas de San Padre Pío subrayan los orígenes diabólicos de tales tentaciones, atribuyéndolas a las maquinaciones del propio diablo. Es a través de la explotación de las vulnerabilidades y debilidades de las personas que estas tentaciones obtienen su fuerza, acechando en las sombras del alma, esperando momentos oportunos para atacar. Para enfrentar y conquistar estas tentaciones intensas, primero se debe reconocerlas por lo que realmente son, asaltos a la santidad del espíritu. Esta conciencia empodera a las personas para fortificar sus defensas y mantenerse firmes contra la marea de la tentación. Número 5. La interferencia en la oración, como lo elucidaron las enseñanzas de San Padre Pío, representa una forma sutil pero potente de ataque espiritual. Esta interferencia se manifiesta como interrupciones o perturbaciones durante momentos de comunión espiritual, obstaculizando la capacidad de las personas para conectarse con lo divino. Estas perturbaciones pueden tomar diversas formas, como distracciones mentales, pensamientos intrusivos o un sentido pervasivo de distancia espiritual. San Padre Pío reconoció la naturaleza insidiosa de tal interferencia, atribuyéndola a los esfuerzos de fuerzas malignas que buscan obstaculizar los canales de comunicación entre las personas y Dios. Estas interrupciones pueden llevar a la frustración, el desencanto y una sensación de desolación espiritual, disminuyendo la eficacia de la oración y menguando la vitalidad espiritual de uno. Para contrarrestar la interferencia en la oración, las personas deben cultivar un compromiso firme con sus prácticas espirituales. Al mantener una rutina de oración consistente y adherirse a rituales devocionales, las personas pueden crear una barrera protectora contra las perturbaciones externas. Número 4. El conflicto y la discordia en las relaciones, como iluminaron las enseñanzas de San Padre Pío, son percibidos de hecho como campos de batalla en el ámbito de la guerra espiritual. San Padre Pío reconoció el impacto profundo de la discordia interpersonal, reconociéndola como una manifestación de la lucha continua entre fuerzas del bien y del mal. Desde el punto de vista de San Padre Pío, los conflictos entre seres queridos, amigos o colegas, representan más que simples desacuerdos. Son simbólicos de las fuerzas espirituales en juego en el mundo. Estos conflictos, ya sea que surjan de disputas menores o resentimientos arraigados, sirven como arenas donde las influencias opuestas de luz y oscuridad luchan por dominar. La presencia de conflicto y discordia en las relaciones puede tener consecuencias de largo alcance, socavando los lazos de confianza, amor y unidad sobre los cuales se construyen las relaciones saludables. Los desacuerdos insignificantes pueden escalar hacia animosidades amargas, fomentando el resentimiento y la hostilidad entre las personas. Tal discordia no sólo daña el tejido de las relaciones personales, sino que también debilita la fuerza colectiva de las comunidades y sociedades. San Padre Pío enfatizó la importancia de reconocer las dimensiones espirituales del conflicto y la discordia en las relaciones. Al comprender estos desafíos como manifestaciones de la guerra espiritual, las personas pueden enfrentarlos con una conciencia y discernimiento más agudos. En lugar de sucumbir a la ira o el resentimiento, pueden esforzarse por fomentar la reconciliación, el perdón y la comprensión. Número 3. Las personas que experimentan aversión a las prácticas espirituales a menudo se encuentran atrapadas en una lucha espiritual, luchando contra fuerzas invisibles que buscan socavar su fe y bienestar espiritual. Las enseñanzas de San Padre Pío arrojan luz sobre la naturaleza insidiosa de esta aversión, reconociéndola como una táctica astuta empleada por entidades malévolas para interrumpir la conexión sagrada entre las personas y su nutrición espiritual. El impacto de tal aversión va más allá de la mera reticencia. Permea la esencia misma del viaje espiritual de uno, causando sentimientos de culpa, desconexión y desolación. Los deberes y rituales religiosos, alguna vez apreciados, se convierten en tareas pesadas, desprovistas del consuelo y significado que alguna vez tuvieron. Esta sensación de alienación espiritual deja a las personas a la deriva, como si sus almas estuvieran navegando en mares tormentosos sin la luz guía de la fe para dirigirlas hacia puertos seguros. En las profundidades de la aversión a las prácticas espirituales, las personas pueden luchar con preguntas existenciales profundas y dudas, cuestionando la validez de sus creencias y el propósito de su viaje espiritual. La ausencia de nutrición espiritual puede llevar a una languidez espiritual, dejando a las personas vulnerables a ataques adicionales a su fe y sentido de identidad. Número 2, las enseñanzas de San Padre Pío arrojan luz sobre la profunda conexión entre la salud física y el bienestar espiritual, sugiriendo que enfermedades recurrentes o problemas de salud pueden ser algo más que simples dolencias. Podrían ser ataques espirituales disfrazados. Si bien no todas las enfermedades se atribuyen a la guerra espiritual, San Padre Pío advirtió que ciertos desafíos de salud podrían llevar dimensiones espirituales, especialmente cuando persisten inexplicablemente a pesar de la intervención médica. Para las personas que luchan con enfermedades recurrentes o problemas de salud, la carga se extiende mucho más allá del ámbito físico. El ciclo implacable de enfermedad puede llevar a sentimientos de frustración, desesperanza y angustia espiritual, arrojando una sombra sobre el bienestar y el propósito de uno. Mientras el cuerpo lucha contra la enfermedad, la mente y el alma también pueden verse afectados, disminuyendo la calidad de vida y erosionando su capacidad de resistir la adversidad. Las enseñanzas de San Padre Pío nos recuerdan la interconexión del cuerpo, la mente y el espíritu, instando a las personas a considerar las dimensiones espirituales de sus desafíos de salud. Al reconocer la posibilidad de un ataque espiritual, las personas pueden enfrentar sus luchas con un sentido de vigilancia y discernimiento buscando orientación y protección espiritual junto con el tratamiento médico. Número 1. El agotamiento físico y emocional, como lo iluminaron las enseñanzas de San Padre Pío, se reconocen como vulnerabilidades susceptibles a ataques espirituales. Estos estados de fatiga, ya sea que provengan del agotamiento físico o del desgaste emocional, pueden dejar a las personas susceptibles a las maquinaciones sutiles de fuerza malévolos que buscan socavar su bienestar espiritual. San Padre Pío comprendía la naturaleza insidiosa de tal agotamiento, reconociendo su potencial para debilitar la resolución de uno y disminuir su capacidad para resistir ataques espirituales. El agotamiento físico puede resultar de las demandas de la vida diaria, el trabajo o las responsabilidades de cuidado, dejando a las personas sintiéndose agotadas y exhaustas. El agotamiento emocional, por otro lado, puede provenir del estrés prolongado, el duelo o los conflictos interpersonales, haciendo que las personas se sientan abrumadas y desprovistas de fuerza interior. Frente al agotamiento físico y emocional, las personas deben reconocer estos estados como vulnerabilidades potenciales a los ataques espirituales. Al reconocer las dimensiones espirituales de su fatiga, las personas pueden tomar medidas proactivas para salvaguardar su bienestar y protegerse de los daños. Como cerramos nuestro viaje de exploración del discernimiento espiritual guiados por las enseñanzas de San Padre Pío, te invito a reflexionar sobre tu propio camino espiritual. ¿Has experimentado alguno de los signos que discutimos? ¿Cómo planeas fortalecer tu fe y resistencia contra las fuerzas invisibles de la guerra espiritual? Te invitamos a compartir tus reflexiones e ideas en los comentarios a continuación y a seguir este viaje de crecimiento y descubrimiento juntos. Hasta que nos encontremos de nuevo. Que encuentres fuerza y consuelo en tu fe y que tu camino esté iluminado por la guía divina. Mantente vigilante, mantén la fe y que la paz esté contigo. Gracias por sintonizarte en este video. Pero antes de despedirnos, tengo algo verdaderamente increíble que compartir contigo. No creerás lo que te espera en el próximo video. Haz clic en la pantalla para verlo ahora. Nos encontraremos allí para otra aventura increíble.